bueno amigos de migueleño todoterreno estamos entrando a senzuntepeque cabaña este es el famoso sapo de oro le llaman acá donde está la zona de los talleres los cargos este es lo famoso de acá el lugar donde están los talleres de entradas en suntepeque vamos a ver si grabamos un poquito ahí del parque y la iglesia que me la están pidiendo y la debo la verdad la debo la debo debo ese vídeo estamos entrando pasamos de mal aquí está cerquita el penal de senzunte a la ciudad es una ciudad muy 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 bonita muy fresca es lo que me gusta aquí de senzunte es el subclima lo que no me gusta es que el agua no importa qué horas sea las dos o las tres está cayendo a esa hora es helada pues ya estamos aquí el el incagua y sólo hay dos gasolineras está puma y la la 1 estamos llegando a la terminal miren qué bonito sería el fondo y el famoso boulevard de sensuntepeque estamos entrando este aquí a este lado está la la terminal ahí está la entrada este boulevard está bonito y puede caminar la gente tranquila para la terminal vamos entrando vamos entrando a sensuntepeque que para abajo es el 14 nosotros vamos para arriba antes aquí era la terminal antes ya estamos entrando vamos entrando a sensuntepeque que para abajo es el mercado cualquier rato vamos a hacer un video de ahí del mercado bueno bueno estamos en el boulevard aquí está el mercado pero tengo que hacer un video de ahí también me lo han pedido pues ya estamos en el boulevard de sensuntepeque que este pueblo es muy muy fresco muy bonito no sé que se acuerdan de esto bueno amigos de mireleños todoterrenos pues este es el parque de sensuntepeque está muy bonito nada que ver con los parques que tenemos nosotros en san miguel tengo una chula de parque en que hoy le han botado bastante los árboles pero se siente bien fresco aquí está la alcaldía vamos a caminar un poquito acá sobre lo que dice aquí el parque yo aquí he venido a oír a la música a la orquesta regimental en la noche a veces tira conciertos del 2017 pues un poquito un poquito de lo bonito es en su tepeque señores estamos llegando a la iglesia la patrona santa bárbara virgen y martes muchos se van a acordar de este lugar ahí muchos muchos se van a acordar de este lugar hasta la virgen si son de santa bárbara yo estaba allá arriba pintando con el chele el lago mis brothers suerte suerte ingleses muy bonito los huevos unas palomas vamos a caminar un rato por el mercado aquí solo es zona de comida donde están los chaletes donde está todo eso es zona de comida están disfrutando los niños los juegos andan un chuchito pasiando que solo es área de comida me queda ahí en el registro donde está la zona de los chaletes están los mariachis está muy bonito pensando pronto lo estamos haciendo tiramos un poquito vamos poco a poco con eso es un clima muy agradable estaré en alegría incluso puedo decirte un poquito más fresco y alegría es igual es demostrarle un poquito de los chaletes de los de acá de los chaletes de los chaletes de los chaletes de los chaletes vamos a vamos a entrar un ratito y ya nos vamos a ir también aquí esto es rápido está allí mi nuestra virgen de Marte un poquito la arquitectura de la iglesia de acá de San Suertepec un poco el parque de San Suertepec que cabaña vamos a grabar acá está el destacamento militar donde estaba la pan orellana tradición de acá pan pollo también la ruta de buses tienen mototaxis también un chicharrón polio chicharrón bueno amigos de Migreño Todo Terreno nos despedimos de este corto video algo rápido hay algo ocupado 10 minutos darle gracias y de antemano decirle a los suscriptores compartanlo por favor aprovecharnos la mano compartiéndolo dándole like y sus comentarios para nosotros es de gran ayuda seguimos adelante poco a poco ven muchas bendiciones vamos ahí echándole ganas ve que ya queríamos tirar la toalla por ahí mi hermana no solo soy yo el del canal también ella ella es la que digita la que pasa haciéndole publicidad al canal pues yo solo soy el que hago los videos y cuesta 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 bastante en vez de salir me cuesta y es de aprovechar en lo que salgo un ratito hacer un video por mi trabajo este quiero quiero antes era cada 15 días un video hoy no voy a cada semana vamos a ir poco a poco echándole ganas y decirles pues ayúdenos ustedes también compartiéndolo y dándole like échenos la mano en ese aspecto y muchas gracias a los los suscriptores a los nuevos pues bienvenidos y migueleño todoterreno dice presente en y y y Gracias por ver el video.